Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y es el guión original de la película de animales fantásticos de J.K. Rowling. No es un libro de tapa dura como podéis ver, es de Editorial Salamandra, tiene 250 páginas si no me equivoco, 251 y bueno es el guión tal cual de la película, yo no he visto las películas, no puedo opinar si es exactamente igual o no, pero viene redatado exactamente igual como si fuera un guión, además una cosa que me ha encantado es que trae ilustraciones de los diferentes animales que hay, aquí podéis ver uno, es una cosa que a mi me ha encantado, se sigue bastante bien la historia pese a que sea un guión, yo tenía ese miedo de que no me fuera a gustar, bueno no os he contado de que va, es de Newt Scamander que llega a Nueva York y se le escapan varios animales de su maleta y tendrá que indagar a ver si los pude encontrar para devolverlos a su sitio, como os decía es un libro que pensé que me iba a costar más en la historia, pero lo he seguido fácilmente pese a que está escrita toda en como si fuera un guión totalmente, describiendo escenarios y demás, también una cosa que me ha encantado es que hay un grosario de términos cinematográficos para que no nos podamos perder con diferentes partes o descripciones y es un libro que me ha encantado de verba, así que os lo recomiendo y bueno hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas nuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.